Este fin de semana en Colima, decenas de surfistas nacionales y extranjeros, se congregaron en la playa de Pascuales, municipio de Tecomán, para desafiar las grandes olas que se forman en esta parte de la costa, que aquí ahorita hay como de Estados Unidos, Argentina, Nueva Zelanda, Australia, de México bastantes, hay una chica de Mazatlán, una de San Luis Potosí, señaló Maite de la Torre, surfista. Surfistas de todo el mundo disfrutan el alto oleaje en costas de Colima, Sean y Aidan viajaron desde Australia 18 horas en avión y 13 horas en autobús, para sufear en esta playa, ustedes tienen grandes olas, puedes ir a cualquier lado de la playa, y encontrar olas de cualquier tamaño. Dijo Aidan, surfista australiano. Boca de Pascuales, es uno de los sitios emblemáticos en México para la práctica del surfín. Boca de Pascuales, es uno de los sitios emblemáticos en México para la práctica del surfín. Twitter barra arroba Berta Reynoso barra archivo paréntesis que cierra Boca de Pascuales, es uno de los sitios emblemáticos en México para la práctica del surfín. Twitter barra arroba Berta Reynoso barra archivo paréntesis que cierra, buena, fuerte, regularmente aquí siempre es fuerte la ola, sea pequeña o grande, igual a orita de buen tamaño, divertidas, peligroso por la marejada y la corriente, comentó José Manuel Martínez. Surfista. En esta playa las olas superan los 3 metros de altura, pero en realidad empieza lo bueno como dentro de las 10 de la mañana, como 1 de la tarde, 12 del día, hasta que no pegue el aire todo está bien no, detalló Irvin Josué López. Surfista. La temporada alta de surfín, concluye con el cierre de la temporada de ciclones tropicales, este próximo 30 de noviembre. Se calcula que más de 5.000 profesionales del surf, viajan a las playas de Colima cada año. Leo, surfista es derribado por un delfin que iba nadando en cardumen. Con información de Berta Reynosomab.